Muy buenos días, queridos estudiantes, familia sanicidista. En el día de hoy vamos a viajar por toda la conformación de nuestra República Colombia. Vamos a dar un nuevo tema en la asignatura de IST. ¿De qué se trata este tema? Vamos a hablar sobre la Guerra de los Supremos. Les voy a hacer un resumen antes de pasar a un video que les voy a compartir. Sí, cuando ya se había acabado en términos generales esta nueva conformación de nuestra nueva Granada como República, se mantenían algunas diferencias y rivalidades entre los que estaban en el Poder Central y también entre la Iglesia, que no quería perder la importancia que había tenido durante las colonias. Estas rivalidades llevaron a que en 1839 hubiera una protesta bien grande en contra de la presidencia de José Ignacio Márquez, pues consideraban que él estaba siendo autónomo de sus leyes y que exigía que se eliminaran los pequeños conventos de la ciudad. Esta situación llevó a que tuvieron una serie de manifestaciones que después conllevó a lo que nosotros llamamos la Guerra de los Supremos. Entonces ahorita les voy a compartir un video que les va a permitir hacerse una idea más verídica de qué fue lo que pasó en realidad en esta Guerra de los Supremos. Dame ese video. La Guerra de los Supremos Tras siete años de existencia, la República de la Nueva Granada experimentó su primer conflicto armado en 1839. Este conflicto se conoce en la historia como la Guerra de los Conventos o la Guerra de los Supremos. En mayo de aquel año, el presidente José Ignacio de Márquez aplicó una norma emitida en 1831 que ordenaba eliminar cuatro conventos en la ciudad de Pasto debido a que eran ocupados por menos de ocho religiosos. Un sacerdote, el padre Francisco de Villota, se opuso a la medida y pidió apoyo a los ciudadanos de Pasto para evitar la aplicación de la medida. En julio de 1839, la población católica asaltó las guarniciones militares de Pasto. El gobierno ataca a la religión. ¡Fuera, Márquez! Sin embargo, un mes después, el general Pedro Alcántara Herrán reprimió la revuelta con un ejército que apoyaba al gobierno y la colaboración de tropas ecuatorianas al mando del general Juan José Flores. En enero de 1840, el general José María Obando, al sentirse excluido del gobierno de Márquez, se levantó en armas en las regiones de Cauca y Pasto y se declaró jefe supremo de la guerra y defensor de la religión católica. En los meses siguientes, varios caudillos regionales que estaban descontentos con el gobierno de Márquez decidieron levantarse contra el gobierno usando como excusa la defensa de la religión. Sin embargo, su verdadero interés era incrementar su poder e imponer sus decisiones en cuestiones políticas. Estos caudillos se hicieron llamar jefes supremos y por esta razón, el conflicto se denominó Guerra de los Supremos. Soy Manuel González, jefe supremo de la región del Socorro. ¡Marchemos hacia Bogotá! Los generales Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera comandaron las fuerzas defensoras del gobierno. En marzo de 1842, los rebeldes fueron vencidos y Obando huyó del país. Muy bien, entonces, esto fue, en forma resumida, lo que pasó en la Guerra de los Supremos. Una época llena de conflictos que marcó la organización de nuestra República Nueva Granada. Bueno, espero que les haya gustado esta clase, que la analicemos y que podamos realizar la actividad y ajustarla en la plataforma Santillán. Cuídense, que Dios me los bendiga muchísimo. Nos seguimos viendo. Chao.